Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Infinite Warfare En esta ocasión estamos con lo que para mí es la mejor pistola del juego de largo Os voy a dejar, lógicamente, no estoy yo últimamente muy ya con comentar los vídeos y demás Así que lo voy a explicar un poquito rápido, es una partida bastante curiosa e interesante, ¿no? Para mí la mejor secundaria de todo Infinite Warfare Es la Hornet, la G18, que estaba jugando con ella para sacar los camuflajes Que actualmente estoy intentando subir hasta el nivel 34 para poder ya terminar con esta serie de Rolad tu cielo negro y luego ya vendrán los especiales de las armas de DLC y demás Pero es una partida muy interesante, muy tocha y la verdad es que a mí me gustó bastante Y creo que es para entreteneros, ¿no? Para ir haciendo aperitivo mientras todavía termino de colocar el internet Porque quiero empezar el nuevo juego que vamos a empezar Es el nuevo Uncharted que tengo desde el día de mi cumpleaños También me mató muchísimo, yo creo que al final la partida queda bastante chula Shackle Warden creo que uno ve, o dos, casi Pero bueno, por lo menos es entretenida, ¿no? La Hornet es una pedazo de bestia Y nada, espero que os guste de verdad el vídeo Dejad un buen me gusta, favoritos Suscríbanse al canal si aún no estáis Y nos vemos en los próximos vídeos, directos y demás Un saludo, muchas gracias y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!